México llega a su semana más crítica de contagios, con más de 26.000 casos y 2.507 muertes y comienza a enfrentar saturación en algunos hospitales y algunos crematorios se han visto ya rebasados. Entre los protocolos a seguir cuando una persona muere por coronavirus está el de no realizar funerales y se recomienda que los cuerpos sean cremados. Roberto Palomo Regino, jefe de Unidad Departamental de Panteones de la Alcaldía de Xochimilco, dijo a EFE que el crematorio del Panteón de Chilotepec se ha visto rebasado. En abril se hicieron 84 cremaciones, pero en los cinco días que van de mayo ya suman 40 y trabajan las 24 horas del día. Se abrieron guardias, hay tres turnos con tres cremadores por turno, los que hacen las funciones. Esto fue para darle mayor utilidad a los crematorios y poder atender a la ciudadanía de la manera correcta. Para nosotros en cremación es un promedio del 300 por ciento. De un día normal común y corriente sí ha incrementado un 300 por ciento. Pese a que el servicio que se ofrece en Xochimilco es gratuito, existen casos como el de Carlos Arturo Zamorano Trujillo, quien se dijo estafado por una agencia funeraria. Su madre, Carolina, estuvo internada en un hospital público y aunque padecía enfermedad pulmonar crónica, su muerte fue reportada como probable coronavirus sin tener un diagnóstico definitivo. Sin embargo, al no contar con los servicios funerarios contratados, la trabajadora social del hospital le ofreció conseguirle una funeraria que le cobró 471 dólares por llevar a cremar a su madre al panteón de Chilotepec. Y aquí me están diciendo el jefe del servicio que la trabajadora social tiene prohibido recomendar una funeraria. Nosotros tenemos que haber salido a buscarla a la calle y ella nos lo puso, o sea que le están teniendo algún beneficio a ella de alguna manera. El presidente López Obrador ha reiterado en diversas ocasiones que el país contaba con la infraestructura necesaria para afrontar la pandemia que llegó a México del 28 de febrero. De acuerdo al más reciente informe de ocupación hospitalaria a nivel nacional, hay 31% de ocupación, pero hay grandes diferencias. En la Ciudad de México, la tasa de ocupación es del 71%, en Baja California del 65% y en el Estado de México vecino de la capital del 53%. Mientras, en las camas con ventiladores para enfermos críticos, la saturación a nivel nacional es de apenas del 25%, pero en la capital esta asciende a 58%, en Baja California el 48% y en el Estado de México al 43%.